hola qué tal ya estamos nuevamente aquí en la cocina de mimi quiero agradecerles a las personas que visiten mi canal espero que les estén gustando mi receta para estas fajitas de res que yo voy a realizar voy a utilizar milanesa de res aquí ya tengo mi vistecito de res lo voy a cortar en tiras ay perdón ya se andaba cayendo este teléfono voy a utilizar también chile morrón de los colores que logren conseguir traten que sean colores variados no un solo color yo aquí tengo el amarillo el verde y el anaranjado me faltó el rojo y aquí tengo también cebollita todo esto lo vamos a filetear por favor los chiles y la cebolla para condimentar mis visteces voy a necesitar pimienta blanca en polvo cebolla en polvo y ajo en polvo y ya que estén mis fajitas ya que se estén cociendo las voy a condimentar con un poquito de salsa inglesa y un poquito de sal de juguito maíz así que vamos a comenzar por filetear todos nuestros ingredientes pues vamos a comenzar a cortar nuestros chilitos lo que vamos a hacer los vamos a partir por la mitad para retirarle lo que es el rabito del chile y las semillas esto lo vamos a retirar se lo vamos a ir quitando y aquí mis chilitos ya están limpios ya los lavé recuerden que si no utilizamos guantes las manos bien limpias sales así que vamos a cortarlo en tiras como les dije a filetearlo delgadita tratan de que no esté gruesa para que no quede muy tosco de por sí el chile morrón es muy tosco entonces si hacemos nosotros las tiras gruesas pues va a estar aún más miren aquí está mi tirita y como ven si está delgada de esta manera vamos a hacer todo el chile morrón y lo vamos a ir reservando vamos ahora a filetear nuestra cebollita muy delgadita también por favor miren ya están aquí los tres chiles que tengo verde naranja y amarillo aquí anda la cebollita con mucho cuidado de que no se me vayan a cortar vamos a cortar en tiras delgadas nuestra milanesa con mucho cuidado por favor así vamos a hacer toda toda todos los visteces de res vamos a cortar las tiritas ya tenemos nuestra cebollita ya tenemos nuestra cebolla nuestro viste de res y nuestro chile morrón listo vamos a poner un sartén con aceite vamos a ponerle un chorrito de aceite vamos a dejar que se caliente para agregar primero nuestro bistecito ya que está caliente nuestro aceite vamos a empezar a agregar el viste tengan cuidado de que no se me vayan a quemar por favor vamos a agregarle la cebolla ajo en polvo ajo en polvo y pimienta blanca en polvo si no tienen pimienta blanca pueden agregarle pimienta negra y un poco de sal vamos a incorporar todo para que todo el bistec tome el sabor de nuestros condimentos ya que nuestro bistec de res se selló bien y ya no está rojito vamos a agregarle el chile morrón y vamos a incorporar todos los ingredientes pasados unos 3-4 minutos de que agregamos el chile morrón vamos a agregar nuestra cebolla ya que agregamos los 3 ingredientes chile, carne y cebolla vamos a agregar la salsa inglesa todo esto es al gusto, agréguenle y vayanle meneando y vayanle probando ahora el jugo magui es un poquito más oscuro y el sabor es un poquito más intenso vamos a revolver bien, vamos a dejar a fuego bajo y vamos a tapar mis fajitas no quiero que se coza más el chile porque quiero que esté entrecocido pero crocante también así que vamos a servir y disfrutar esta delicia no se les olvide suscribirse y darle click a la campanita para que les estén llegando los videos que yo esté subiendo gracias por estar en la cocina de Mimi pues ya están aquí nuestras ricas fajitas de res como les dije les aconsejo que se las coman con tortilla de harina saben muy deliciosas acompañándolos estas ricas fajitas con las tortillitas de harina solamente que pues yo no encontré en la tienda no tenían mi chilito todavía quedó crocante es el consejo que los que les doy que le apaguen cuando no esté muy muy cocido el chilito así que vamos a disfrutar no sin antes agradecerles que continúen en la cocina de Mimi gracias Rochelle